Que flores de clarioneta Si me quisiera aceptar Una flor de azahar Mi dicha sería completa Que flores de clarioneta Que flores de clarioneta Y es tan grande, superpida Violeta Acuesto en la cantación De mal paneta Acuesto en la cantación De mal paneta En mi corazón Violeta Acuesto en la cantación De mal paneta De mal paneta Gracias. La violeta, 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 violeta. Yo me enfrento al mundo con camisa de color. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¡Yo me enfrento al mundo con camisa de color! ¡No me levanto! ¡No! ¡Ata! ¡Oh! ¡Wow! ¡No me levanto al mundo con camisa de color! Me vuelven hombre, bómbolo, lunares de tu espalda. Me vuelven hombre, bómbolo, lunares de tu espalda. Y me corto yo las penas, con el filo de tu ala. Me corto yo las penas. No. 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 Me voy a retirar laura de tu espalda.